Hola amiguetes, aquí Ernil HD con el segundo capítulo de Sniper Elite V2. Segundo porque recordáis que el primero era introductorio y lo puse como capítulo cero. Así que nada, vamos a continuar la partida. Planta de Mightwalk, como se quiere decir eso. Ahora que ya sabía dónde se encontraba la planta de fabricación de las V2, me imaginé que ya estaba en la recta final. Lo único que tenía que hacer era entrar, neutralizar a los tres objetivos restantes, hacer que la fábrica volase por los aires y volver a casa. Sencillo. Claro que sí, fácil y sencillo para toda familia. A ver, este es el... El jugador estoy aquí. Vale, vale, es porque ya el otro día la estuve probando un poquito, bueno, no pasa nada. Reiniciaré desde el punto inicial. Ya está, listo. No vale, no vale. Reiniciar. Sí. Vale, ahora sí. Reiniciamos la misión. También tenemos a uno. Uy, perdón, no había visto la roca esa. Vamos allá. Aquí, cojones. Bueno, bueno, eso por correr, no ha oído. Y ya está, ya está. No está. No está. Ahora, gente. Ah, ahí lo tengo. Bueno, vamos allá. Bueno, como veis, me han liado un poco porque me han descubierto enseguida. Suponía que he tenido que ir con un poco más de sigilo. Pero, nada. Vamos a empezar a saco a matar a gente. Y, bueno, vale. Ya no habrá mucho más. Ha disminuido la... La música. A registrar el cadáver, a ver si tiene algo interesante. Nada. Bueno. Mientras voy para allá, nada. Quiero decir eso que estoy haciendo pruebas de sonido. Recuerden micro y demás. Así que me gustaría que me dijeseis que tal se me oye. Si... Si veis que... Vamos, que me oí bien. O se ve muy fuerte el juego. O me oís a mí muy fuerte o muy mal. Y, bueno, cualquier cosa con respecto al sonido o al vídeo, a la calidad de los mismos, pues me lo comunicáis escribiéndolo, ¿vale? Y así me podéis mejorar y hacer vídeos de mejor calidad. Bueno, ella ha tenido una suerte impresionante. Se había agachado justo en el momento. En el que... En el que iba a disparar eso. Uy, demasiado. Joder. No... No hace más como es el... No, no había disparado. Nada, no lo pillo. Bueno, pues nada. Ahí lo tengo. En movimiento. No sé si vendrá alguien más. Voy a correr un poquitito. La música siempre delata así. No, pues nada. Sí, de hecho sí. O no. Sí. Nada. Bueno, eso lo hice porque con incapacitación y es un principio. Si no llega a ser muerto. Es que está agonizando y demás. Bueno, ahí veis que estoy en progresión de un logro. No sé si era el de... El de golpes de gracia o el de objetivos de movimiento. No sé. La verdad. Supongo que alguien me está... Estoy en el punto de mira de alguien. Vale. Ok, ok. Aquí dentro hay una metralleta. Ahí está. ¿Está bien héroe estudiando o qué? Ya no puede ser. Bueno, bueno, aparta antes de que me mate. Voy a intentar tranquilizar a este para que no tenga mucha función. Y ahora iremos a dispararle a ver qué tal. Bueno, no va a ser asomada. 70. Pero si le estoy disparando. ¿Por qué no le da? ¡Hombre, por fin! ¡Oh, no, no, no! No entendía por qué no moría. Voy a ver... Los cadáveres estos... A ver si me dan algo. Alguna granada o algo así interesante. Nada, munición. Bueno, pues nada. Vamos a... A seguir hacia adelante. Vale, esos que van a salir. Bueno, a la un pinchito a los dos incapacitados. Desintelizados. Bueno, vamos a infiltrarnos. Ya estamos aquí dentro. A ver si aquí hay algo interesante. No lo sé de nada. Bueno, ya estamos dentro. Ahora hay que colocar los tres explosivos. Así que vamos para allá. Nada, munición llena. Hay que aprovechar, bueno, si os fijáis, cuando suena el altavoz de este, se pone como un círculo con turbulencias, por así decirlo, en el margen superior derecho a la pantalla. Eso quiere decir que mientras aparezca eso, ya sea por explosión o por altavoz o por lo que sea, un ruido muy fuerte, si realiza un disparo, el disparo está cubierto por ese sonido. Así que no me detectarían. A ver, por ejemplo, ahora a ver si hubiese un esto de altavoz o un ruido y lo pudiese matar y lo comprobaríais. A ver, por aquí sí que habían venido dos. Bueno, pues... Mira, a ver si le está con esto de altavoz. Ahí está como salía eso, lo he matado. Y veis como sigue aún. Nadie se ha enterado del disparo, nadie está en todos igual de tranquilos. Mal rollo este, mal rollo. De hecho, creo que me va a ver, así que ya... Me va a dar un tiro ya. ¿Por qué me lo han descubierto? No me importa. Al principio no saben que estoy aquí, deberían de acercarse al cadáver y cuando fuesen... Debo dispararle, pero... No, por aquí no... Bueno, pues no lo entiendo, ya... Voy a salir igualmente. Voy a coger a Thompson. Me parece muy extraño, la verdad. Vale, ¿dónde supone que están? Vale, aquí hay alguno también aquí, porque ya no está. No sé si han salido corriendo. Ah, vale, ok. Vale, está, vale, está. Vale, sí, 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 vale. Vale, sí, 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 vale. Se oí un grito, pero aquí no hay nada más. Y es el primer lugar. Vale, ahí abajo sí. ¿Hay algún daño? ¡Mierda! ¡Coño! ¿Qué no hay visto? Mal rollo, mal rollo, muy mal estoy jugando Oigo voces de gente, no se donde están Muy mal, muy mal Vale, vale, perfecto Ya podía haber mirado por ese lado No quiero gastar muchas balas, veis que me quedan 21 nada más con la Thompson Es que, bueno, vale, lo que voy a hacer va a ser, voy a coger munición ya la verdadera Voy a bajar del rifle, voy a coger su metralleta que aunque tenga por ejemplo dos balas al principio cuando tenga que recoger cosas suyas tendrán que tener más balas Bueno pues, vale, este sí tenido No, 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 es su pistola, no, no, yo quiero la mía Dame la Ahí está Ahí está, vale Vamos a bajar Ahora estamos siendo los objetivos aquí no parece que hay nada, tendrá que ser aquí lo hemos hecho mal otra vez, mejor dicho lo he hecho yo mal eh eh bueno en fin pues nada, esto suele pasar, uno es muy malo y uno en realidad de forma de esto va a subir o no y 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 un saludo amiguetes hasta luego